¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra se lo borra, otra se lo dobló a pinta y así se la lleva de aquí hasta que... empiece el partido... Oye, este... Les cuento que estuvimos en la ciudad de Turban, para la penal y final entre España y Alemania. Un partido pero muy grande... Allá en el estado de Bolsa un gran precioso, precioso estadio de la ciudad de Perkins. Well, it's absolute insurance... It's absolute insurance... You know, it's... it... made to two inches, that's, that's... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!